Ritmos para jugar Y descubre más maneras de agrupar Ritmos para jugar tres palíndromas Ana es palíndroma porque se lee igual así y así Y este ritmo también Inventa muchos ritmos palíndromas Ritmos para jugar cuatro palillos chinos Ritmos para jugar cinco figuras rítmicas mutantes Ritmos para jugar seis fonemas Ritmos para jugar siete fonemas cotidiafoneros Un, co, ca Ritmo uno Ritmo dos Ritmos para jugar ocho Dados rítmicos Ritmos para jugar nueve frases rítmicas Con pasión pero con pasión Yo me lavo la cabeza Ritmos para jugar diez El solista que acompaña la música Con fonemas Ca Ca, co Ca, co, co Ca, co, co Inventa Inventa Gobierno de México